Integrantes del Movimiento en Defensa de la Loma de Santa María dieron a conocer un estudio que había sido ocultado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a la construcción del ramo Ramal-Camelinas del nuevo libramiento sur de Morelia, para acceder a dicho estudio, que solicitaron al Instituto Federal de Acceso a la Información, pagaron 185 pesos. En rueda de prensa, Moctezuma Madrigal Mercado, vocero del movimiento, señaló que la autoridad federal había pretendido mantener el estudio oculto, argumentando que no se podía dar a conocer por cuestiones de un proceso judicial. De acuerdo al análisis especializado, se revela que no solo había riesgos de fallas geológicas en Ocolucen, sino que todo el proyecto es de alto riesgo, por lo que la UNAM, que realizó el estudio, sugiere modificar el trazo del camino. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.